Este pequeño libro va dirigido a los que caminan, pasean o visitan el medio natural de Castillo de Bayuela, un espacio privilegiado entre las montañas de la Sierra de San Vicente y el Valle del Alberche. El medio natural de Castillo de Bayuela. Geografía física. De Lope Fernández Pulido y Laura Pulido Sánchez.